otros. Y este 7 al 9 de noviembre se va a realizar la Expo Seguridad, la Seguridad Expo. Estamos junto a Rodrigo Lobo, gerente general adjunto de FISA. Rodrigo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Enrique por la invitación. Muy contento de estar acá para poder contarles qué estamos haciendo en temas de seguridad. Fíjate que esta feria tiene ejes temáticos, ¿cierto? ¿Cuáles son los que sepan de ejes temáticos? Mira, lo principal estamos hablando de seguridad pública, privada, en primer lugar. Después nos vamos a la parte de seguridad, que hoy día está muy en la mesa. También temas de desastres y los incendios, que hoy día están a la vista, el tema del cambio climático. Y estamos abordando también esos temas, que son los ejes. También Macro Zona Sur, también temas de frontera. Todo lo que tiene que ver con lo que es... Seguridad pública. Sí, eso ya lo comenté. Pero todo lo que tiene que ver con cómo prevenir y poder estar preparado para enfrentar temas de seguridad y mitigar temas de seguridad en este país. Es bien interesante porque, claro, durante el programa, durante muchos meses hemos conversado respecto de todos estos problemas que tenemos, ¿cierto? Estas problemáticas que de pronto uno ve de solución lenta. ¿Con qué tipo de soluciones nos vamos a encontrar en la seguridad expo para poder resolver estos problemas? Bueno, yo creo que lo más importante es que vamos a tener más de 120 empresas que van a poder exponer todos los temas de tecnología en seguridad. Sí, de seguridad, como tenés el nombre, cámaras, inteligencia artificial, reconocimiento facial. Todos esos temas que hoy día ayudan a prevenir y mitigar temas de seguridad van a estar en drones, UAVs. Es un tema que hoy día está muy de moda en la zona Macro Zona Sur, también en el norte. También van a estar ahí, y como te digo, no solamente empresas nacionales, también internacionales. En paralelo a la feria se va a realizar un congreso, un summit de seguridad futuro 2023, que no es su primera versión tampoco. Sí, efectivamente. Bueno, en general las exhibiciones nuestras van acompañadas de congresos. Y este año, el año pasado, hicimos el summit de seguridad futuro, y este año lo volvamos a repetir, pero con temas más avanzados. Hemos trabajado con la, estamos trabajando con presión del delito, en poder levantar cuáles son los temas importantes que se han desarrollado en este momento en este país, y cómo han avanzado, y cuáles son los resultados que hemos tenido a la fecha. Vamos a tener, vamos a tener expositores nacionales, internacionales, tecnologías desarrolladas en nuestro país, que incluso después podría terminar siendo exportadas. ¿Qué tipo de expositores vamos a tener en esta fecha? Bueno, tenemos, no sé, a ver, tenemos la parte nacional, donde, ¿quiénes son los actores de día que tienen que ver con la parte de seguridad? Policías, carabineros de Chile, investigaciones, policías de investigaciones, fuerzas armadas, también las municipalidades que tienen que ver, que están ahí en el frente, atacando el tema de seguridad, van a estar hablando. También invitamos speakers de otras partes del mundo, el año pasado tuve una persona de México, que nos vino a hablar de civil crimen, y que fue muy interesante, y esos son los temas que hoy día queremos traer. ¿Quiénes exponen hoy día en la fecha que están parando para el comienzo de noviembre? Bueno, son todas empresas que tienen que ver con tecnologías. Ya. Comunicaciones, sistemas de cámaras de vigilancia, inteligencia artificial, ya te dije los drones. Ahí te dije, ¿no? Como que la tecnología hoy día viene a tomarse la agenda en materia de combate al crimen. Hoy día, todo lo que sea facilitar el tema a los que están atacando la parte de seguridad, es bienvenido, y es una ayuda fundamental. Hoy día, el tema de los drones, que están muy de moda, como te digo, es increíble lo que pueden hacer. Tener un aparato volando dos horas arriba, y poder detectar, identificar, cierto, algo que está pasando en la superficie, es posible. Claro. Y transmitirlo en tiempo real a una cámara, a una central de informaciones, de carabineros, quien sea, es lo que hoy día la tecnología permite. Te doy dos ejemplos, Rodrigo. Por ejemplo, está hoy día el subsecretario Monsalve, cierto, en el norte, en Colchane, realizando todo el tema del control fronterizo, como está nuestro país. Ahí tenemos un desafío gigante con una frontera de más de 800 kilómetros, que es muy, muy, muy compleja de recordar. Y el otro punto en que uno dice, aquí también ha habido noticia, es respecto a lo que pasa en nuestros puertos, que hoy día son utilizados por el narcotráfico para exportar hacia Europa o hacia el hemisferio norte, tiene un tipo de sustancias ilícitas, desde drogas hasta armamentos, faltan escáneres, faltan muchas cosas. ¿Vamos a ver ese tipo de tecnología? También. Te parto por lo primero que tú me comentaste respecto a la zona norte, que he tenido la suerte de recorrerla completa, y es bien desafiante. Para 4.000 metros de altura, donde el ser humano no está acostumbrado a estar, es desafiante. Las temperaturas de la noche son impresionantes y en el día el calor. Y bueno, y ahí es donde estamos, cámaras que pueden tener capacidad para poder ver a 8.000 metros de distancia, es un tema interesante. Drones que pueden estar volando, UAV, que pueden estar volando 4 o 6 horas, y poder vigilar, tener una vigilancia completa, una área extensa, que hoy día una patrulla terrestre difícil que lo haga, es muy complejo. Eso yo creo que es lo más llamativo que yo te puedo comentar respecto a lo que hacen los medios. ¿Y los puertos con estos escáneres? Los puertos, también escáneres, tanto puertos como aeropuertos, el mismo concepto, también lo tenemos, va a estar presente en la feria, y son, como te digo, son todos los elementos que facilitan el poder detectar las amenazas que hoy día nos tienen preocupados. La seguridad, bueno, es una feria súper técnica, súper específica, ¿cierto?, con material de punta, de última tecnología, pero hoy día la seguridad está en boca de todo el mundo. Todos hablamos de seguridad, todos más o menos manejamos la importancia y la relevancia de la lectura facial o de la ciberseguridad. ¿Esto va a estar abierto a público? ¿Es una feria solamente para especialistas o gente del rubro? ¿Cómo opera aquello? Es una feria profesional, efectivamente, sin embargo, nosotros la abrimos al público, y si los que estén interesados en conocer más de la feria, se pueden ver en el sitio web www.seguridadexo.cl y van a poder ver todas las actividades que tenemos en el Congreso, tenemos charlas técnicas respecto a sistemas particulares, comunicaciones, seguridad, etc. Y eso va a estar disponible no solamente para los profesionales, sino para público en general. Eso va a estar buenísimo. Del 7 al 9 de noviembre, entonces, en Metropolitana de Santiago, ahí escribaba la guía en Combe Esposo, ¿dónde estaba Casapiedra antiguamente? Exactamente. Estacionamiento gratuito. Sí, bueno, es fácil llegar a ese lugar, a Metropolitana de Santiago, y lo más importante, creo yo, es la comodidad, nosotros estamos de facilitarle la vía a los expositores y a los visitantes, y tenemos ahí disponibles miles de segmentos, sin costo para ellos, para que puedan disfrutar de 9 a 5 de la tarde, todos esos 3 días de esta feria, van a ver tecnología, lo último que hoy día está vigente, no solamente aquí en Chile, sino en cualquier parte del mundo, lo tiene 3D aquí en Santiago. www.seguridad.expo.cl, con todo lo último en seguridad, lo que el país requiere, lo que el país necesita desde el mundo privado también, para que la gente lo pueda conocer, lo pueda ver, todas las posibilidades que hay para combatir distintos flagelos que nos complican. Sí, Rodrigo. Sí, yo lo que destaco, lo que estamos haciendo como FISA, es justamente ser capaces de convocar a 5.000 personas, 120 empresas de cualquier parte del mundo, acercamos la tecnología a quien la necesita, y que Santiago, y que el país tenga una feria de un nivel de este tipo, que tú la puedes ver en cualquier parte del mundo, creo que es lo importante y que yo quiero rescatar, respecto a qué somos capaces de hacer como país, las ferias reflejan cómo se comporta una industria. Nosotros mostramos ahí tecnología y lo último, y también un llamado también a que nos visiten y que la gente que le interesa el tema de seguridad esté ahí, no solamente los que necesitan, sino los que la ocupan. Exactamente. Rodrigo Lobo, gerente general al punto de FISA, esta noche con nosotros en Tiempo, bien, entonces un gusto conocerte, Rodrigo, que te vaya muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches, hacemos una pausa, regresamos de inmediato con nuestros invitados, a tiempos violentos.